Se anuncia una movilización para el día jueves 20 de junio por los docentes. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, de SUTEP, Brangil Mateo Blas, señaló que los maestros saldrán desde las 4 de la tarde en movilización, reuniéndose en la casa del maestro. Efectivamente, producto de la asamblea del 25 de mayo, el día 20 de junio se ha convocado a una movilización nacional en todo el país y a las tareas que están indicadas en cada una de las regiones. En las provincias, y esto pues en conmemoración a los 50 años de la lucha por la educación pública gratuita. Recordemos el 20 de junio en Guanta, Ayacucho, en 1969, donde murieron muchos maestros, estudiantes y padres de familia por defender la escuela pública y gratuita. En ese sentido, en esa conmemoración, el Magisterio de las Bases Regionales de SUTEP salen pues en conmemoración de esa fecha a una movilización y esto a partir de las 4 de la tarde en la casa del maestro estaremos en la concentración correspondiente. Esta movilización se realizará a nivel nacional, en conmemoración por la lucha de la educación gratuita. Asimismo, se indicó que a pesar de las divisiones que tiene este sindicato, se continuarían con la medida optada y se invitó a la participación para la Asamblea Regional a realizarse el día 22 de junio. Asamblea Regional que se realizará en Pichanaki, Chanchamayo. Venimos a una movilización, esto es producto de la asamblea que hemos desarrollado. Sabemos que hay otros gremios que están convocando a una paralización, pero no nos ha llegado a la convocatoria, pero así fuese, nosotros habíamos asumido ya una tarea. Ahora, en cuanto a las diferencias, diferencias internas que existen dentro del sindicato, precisamente los tratamos pues de manera orgánica en las asambleas donde desarrollamos y para ello también este día, sábado 22, llevaremos a cabo la Asamblea Regional, esta vez corresponde en el distrito de Pichanaki, la provincia de Chanchamayo. Asimismo, se señaló que esta movilización tendrá como objetivo reclamar por la falta de pago de la deuda social hacia los docentes. El documento también exigiendo la sanción inmediata para quienes resulten responsables y definitivamente tiene que hacerme a culpa y asumir la responsabilidad de cumplir con los miles de maestros que hoy están esperanzados en el pago de sus deudas sociales. Maestros con enfermedades terminales, maestros con enfermedades graves, maestros mayores de 65 años, quienes esperamos pues que se cumpla verdaderamente. Nosotros desconocemos la forma como tiene que hacer, pero lo tiene que cumplir toda vez que era responsabilidad. Esto es justamente ganado en nuestra huelga del 2017 y las autoridades solo tenían que dar cumplimiento a los informes y esto no se ha realizado, lo cual nosotros cuestionamos y censuramos de manera drástica. Por su lado, el director de la Dirección Regional de Educación, Junín, informó que todo maestro merece reclamar y o movilizarse, pero sin perjudicar la educación de sus estudiantes. Según normativa, los profesores serían descontados por no cumplir con su horario.